Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, acá para darte la mano. Yo no te conozco, no nos conocemos. Tú no me conoces. Ninguno se conoce a Lota. El tema es el siguiente. Yo no sé qué puede estar pasando en tu vida en este momento. Yo no sé en qué andas. Yo no sé cuál sea tu temor, tu tormento, tu desafío. O el pleito que tengas en la vida. Yo no sé, yo no sé qué puede estar pasando contigo. Lo que sí sé es que eventualmente tienes un problema. Como todos, todos tenemos problemas. Yo tengo a mi mujer que se está muriendo en este momento. Se está muriendo, mi mujer se está muriendo. Pero estamos juntos, trabajamos juntos. Vemos películas juntos, conversamos mucho. Hasta hablamos del mensaje que le quiero dar para que se lo entregue al Señor. Cuando esté en su presencia. Acabo de sacar del hospital el 21 de marzo. Ingresó el 18. El 20 de marzo, perdón. Monsinei Haskell. Tres bomberos le salvaron la vida. Anyway. Yo no sé lo que está pasando en tu vida. Pero déjame decirte, la vida es dura y es dura para todos. De esta no zafa nadie, ¿ok? Nadie se salva. Mira, soy una persona que ya ha tenido un éxito profesional. Empresarial, me ha ido bien en la vida. Bien en la vida siempre, entre comillas, porque mañana no sabes qué es lo que va a suceder en tu vida, ¿ok? Tú puedes decir muchas cosas, pero tú no sabes si vas a despertar mañana. Se los digo por el tema de mi mujer sobre todo. Bueno, he tenido mucha suerte, además. Tengo que aceptarlo, ¿ok? En la vida, lamentablemente, el factor suerte es importante, ¿ok? Yo he tenido suerte y he sabido capitalizar mi suerte. Capitalizar mi suerte. He sabido esperar la pelota en la fracción adecuada del área para meter el cabezazo. Me he sabido ubicar, ¿ok? Soy psicólogo. Soy psicólogo. Sin embargo, mi oferta no es de psicólogo. Es de coaching personal, coaching de vida, coaching de negocios. Coaching de lo que es más trascendente para ti. Coaching de ese desafío que tienes, de ese reto que tienes en la vida, de ese tormento que tienes, de esa película de terror que estás viendo en este momento. Coaching de eso. Coaching de vida, coaching personal, coaching de negocios. Cuenta conmigo. Tengo toda la experiencia. Además, soy psicólogo. Tengo la certificación profesional para poder dialogar contigo. Y soy coaching personal. Escríbeme. Ahí vas a encontrar mi teléfono, mi email, mi website. Comunícate conmigo. Yo te voy a dar la mano. Yo voy a trabajar contigo. Te voy a escuchar. Vamos a diseñar un plan de trabajo para ti. Algo que tenga que ver contigo, con tus necesidades. Cada uno es diferente. Cada ser humano es diferente. No existe un solo ser humano que sea idéntico al otro. Con toda seguridad. Si hay un problema, tiene el comienzo, ¿verdad? Eso no existe. De otro tolicio, me lo pongas a suerte. Déjame darte la mano. Así, así, libre, así. Acá se escucha todo. No hay ningún problema. Cuenta conmigo. Este es mi casa. Estoy entrando al ascensor de mi departamento. Tienes toda mi información ahí. Yo he tenido ya todo el éxito que se puede llegar a tener. Una vida muy frugal, muy discreta. Acá está mi pick-up truck. Es una maravilla. No lo cambio por nada. Mirá lo que es esto. Un maquinón. Mirá lo que es esto. Un maquinón. No lo cambio por nada. Pudiendo tener... Mirá lo que es esto. 2006. Un maquinón. Se los enseño por dentro. Mirá lo que es esto. Un animal de maquina. Un monstruo de maquina. Anyway. Anyway. Déjame darte la mano. Conversemos. Conversemos. Dialoguemos. Cuéntame lo que te está pasando. Dime qué te sucede. Dime qué cosa es lo que puedo hacer por ti. Busquemos... No soluciones. El camino a la solución. Busquemos una ruta. Juntos. Dialoguemos. Diálogo de más o menos 45, 55 minutos. Una hora. Menos de una hora si es posible. Para poder atender al siguiente cliente. No paciente. Cliente. Déjame darte la mano. Déjame sacarte adelante. Y déjame también aprenderte un poquito. Aprendamos juntos de lo que nos está pasando. Pero yo tengo esta capacidad profesional. Un don que Dios me dio. Un regalo que Dios me dio. Don. Significa regalo. Un regalo que Dios me dio. Miren. Este es... Este es South Beach. De ese lado está el puerto de Miami. Allí está el puerto de Miami. Este es un don que Dios me dio. Déjenme... Darles la mano. Yo tengo toda la capacidad... Para sacarlos adelante. Los reunimos. En Google Meet si es posible. No se hay mucho de Zoom. Pero lo que venga. Yo te atiendo. Yo te saco adelante. Yo te saco adelante. Me puede tomar dos meses. Tres meses. Cuarenta y cinco días. Treinta días. Nunca se sabe. Cuenta conmigo. Yo soy Miguel. Bendiciones desde South Beach, Florida. Yo soy tu coach personal. De vida y de negocios. Y también de vida matrimonial. ¿Por qué no? Soy psicólogo. Dios les bendiga.